La aplicación de la fotomulta está en marcha desde esta mañana en el centro Tapatío. Las dos patrullas equipadas con las cámaras que captan a los vehículos mal estacionados transitan por el circuito que comprende las calles Juan Manuel e Independencia desde La Calzada hasta Enrique Díaz de León. Hasta el momento no se han recibido quejas por la implementación del programa. Al contrario, asegura el director operativo de la Secretaría de Vialidad, Felipe Prado Trejo. Bueno, una vez que la active el policía vía la cámara, circula por donde están los vehículos mal estacionados y el aparato por sí solo va tomando las fotografías. En la segunda vuelta que da la unidad, toma otra vez las fotografías y entonces ya se reconfirma que el vehículo estaba mal estacionado y es cuando esta fotografía se va al centro de control. Ya cuando nos arroja las que son dos infracciones, de todos modos el personal que está en el centro de control tiene que corroborar que el número de la placa del vehículo coincida con las características del vehículo para poderle enviar la sanción. También tiene que corroborar que como el aparato va dando la posición de donde estaba el vehículo, en un mapa, entonces tienen que corroborar que donde fue tomada la fotografía son los lugares que previamente ya sabemos que es una infracción estar estacionado. Los comerciantes del centro histórico piden que se hagan algunas acciones aquí para mejorarles su comercio. ¿Cuándo prevé usted que pudiera verse más despejado el centro que haya llegado a la gente el mensaje de aquí no debo estacionar? Yo creo que esto va a suceder igual que en periférico, cuando empiezan a llegar las primeras sanciones, los mismos conductores se encargan de difundir que ya fueron sancionados y con eso pues se va corriendo la voz y evitan ya estacionarse en lugar prohibido y se verá más orden. Los mismos comerciantes de aquí ya empiezan a decirles que no se estacionen porque van a ser sancionados.